Este vídeo está patrocinado por Rootipo, como siempre os dejaré el enlace en la descripción, tenéis que ser mayores de 18 para apostar y nada más espero que disfrutéis del vídeo. Es que lo que me salga de ahí va a ser demasiado grande, voy a comprar combustible borde y nos vamos más tarde. Jaime, ve haciéndome polvorilla, anda loco. Voy a hacer 10 revolveres loco, va a ti para mí. Muerto. Una caja alguien la ha pillado. ¿Se ha matado? Vincan borde. Mira, una caja sabes que tiene una porra nada más loco, eso es porque la has looteado. Lo han bajado eh. Si. Es que rompe dos lanzacohetes de esos. Con los dos, incluso con este igual puedo subir, pero vamos a romper dos por seguridad. Porque te tengo que dejar un lateral, es mejor romper esos dos. No, este de aquí y uno de ahí alante a la derecha. Aquí en el barco hay otro. Sí, llévate la botella de abajo. Vamos por el otro Jaime. Es lo que viene del... No, tienes que ir volando bajo. Venga, rota. Baja Jaime. Vale. Me ha matado un borde. Estoy de camino, estoy de camino. Estoy de azul. Uno muerto. Me ha matado el otro, tío. Está en la mierda el otro. En la mierda eh. Cinco de vida. El otro. Vikings. Me está looteando. A cinco de vida lo tenéis. Cuarto. Bueno. Borde, no puedes subir muy alto eh. Hay un... Tienes que ir justo. Justo. En esta escalera de la izquierda me tienes que subir. Acércate. 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 Vale. Vete, vete, vete. ¿Quién te ha disparado? Muerto. Nice. Llevo ciento y pico de esto, tío. MP5. Torreta. Vincan. Te da el agua, ¿verdad? Por ciento y seis, loco. Puerta doble de armores. Puerta doble de armores. Aquí se costea, loco. Estoy por entrar y hacérmelo de adentro, tío. No, 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 no. ¿Pasamos las tochas nada más todo el rato? Torchas y fuera. Necesito agua, tío. Hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Necesito agua. Silencio, silencio. Me suben, ¿verdad? Tengo un tío aquí. Si quieres, me subo para arriba. Benjame. Espera, espera, espera. Cógelo tú. Muerto. Vale. ¿Qué va a casa? Eh, comida y eso. ¿Sale? ¡Muerto! 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 ¡Que salen, eh! Estoy cubriendo Me ha reventado Me ha matado, eh Con el lanzagranada Me ha matado Voy para Yanaka Cubre, Jaime, tú cubre Iro, iro vosotros con todo Que se quede uno nada más Yo no puedo quedarme, eh Estoy ya al lado, pero iro Los que tengáis lo bueno, iro Sí, va uno por aquí Por las rocas, eh, agachado Pero creo que van a que Estoy llegando, estoy llegando Te cojo yo tus cosas Y nos vamos Ya no tienen camas, creo, eh Jaime Que yo he muerto O sea, a mí también vamos a matar Lo he reventado Se está curando a full Iba a coger tu AK, tío RIP Ya no nos vamos para casa de los otros ¿Uno mocha? No, no, no Uno mocha Sí, ese Lleva dos hits, uno El segundo lleva dos hits, eh Vale, mierda Estoy recargando Han parado detrás de la piedra No lo veo Sigue corriendo Ahora sí Uno en la piedra Le está dispuesto a la AK ¡Alta en la otra orilla! ¡Sorre a la telaka! ¡Sorre a la telaka! ¡Voy, voy, voy! ¡La han tirado! ¡La han tirado al telaka! ¿Le he dado hit al telaka? Por el telaka, eh Me dispara con Bolt El otro Han matado a otro, eh Me dio ¿Y el otro? Son dos, eh Son dos, son dos ¿Le has hit al del Bolt? No le doy, tío El del Bolt Está detrás de Argo ¿Me podía ayudar? Dos hits Con razón no le daba, tío No tengo detrás de algo, tío Hay un porqué Hay un perdido ¡Mucha, muerto! ¡El otro está con un raso y tocagao! Sí, 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 sí Les estoy yendo por detrás Le puseo Es que yo, yo, no se, no se me renderiza eso Aguanta, no, aguanta Está todo el rato mirando la piedra ¿Dónde estabas tú? Dime si me mira ¡Muerto! 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 Qué buena, chaval Levántame, please Voy ¡Muerto! ¡Me he levantado! ¿Estás levantado? ¡No, joder! ¡Loco empieza! ¿Viene, viene en ely? Un ely ¡Hita uno! ¡Vienen más, vienen más borde! ¡Hita otro! si si y ahí delante también está toda la ropa ya que los tengo aquí, no me he enterado claro, llevan AK salen en el portón, loco, yo no me he enterado lo veo le da hit me has matado con LR, me has enruseado mira que lo sabía he matado uno con Razui están disparando a la casa, creo que le van a meter espejo o algo viene el rey de A mira, disparando a las paredes arzulo, arzulo, todo arzulo todo arzulo rápido, rápido vale, todo arzulo no os pongáis nervioso están disparando todo arzulo, todo arzulo todo arma arzulo, borde venga, no os pongáis nerviosos todo arzulo y esto y los demás, los demás vale todo, todo ya está, ya están dentro ya está, ya están dentro ya nada ah, que han petado en el zulo, ¿no? ¿están full? tengo cola ahora, tío hay uno encima de la casa hay uno encima de la casa y otro en frente de la puerta en la ropa cuidado me ha matado, tío está viendo todos los zulos ¿es muerto? buena, buena ha entrado otro se ha saltado otro ¿cuánto hay dentro? uno solo está pillando la cara del fondo está en el mismo sitio, ¿eh? me mataron, me mataron, tío estaba cerrando la pared me mataron buena el que queda está dentro de casa no está fuera queda uno, tío si me levantaréis está fuera, está fuera hay uno dentro looteando a su compi al de arriba del techo lo he matado, ¿eh? pues el toque está todo puerto no, 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 no ha matado el de dentro le pillo a los C4 me encerro en el aislor te, te, te van naques van naques para la casa que han matado van a caer están tengo el bazooka y todo he cerrado la casa vale está cerrando también en el principio si, si, vienen, vienen en el fondo de ponte, ¿eh? bueno, sí, ha cerrado ha cerrado la casa he cerrado la casa tengo el aca y todo pero lo tienes ahí enterrado, ¿eh? los culos vamos, con aca chico, ¿vale? ¿qué haces? está viejo de puta métele un pepo, tores ahí, al culo guarda las cosas y métele al culo me he matado y lo mata a él, tío le he pegado un pepo en la boca bueno pero me he matado yo, ¿eh? pero tú puedes salir, ¿no? no, no tengo cama ahora buah, y el techo está abierto no, lo he cerrado solo está abierto el de los zulos no tenéis nadie cama, tío en serio ahora, ahora, mira, a ver apareces dentro, tío y coges el loot no hay tío dentro vale, tengo todo mi loot tengo el aca y todo ¿cuántos son? pues voy a poner una torreta, ¿eh? si vais a respanear, decídmelo pues las bolas, yo tengo 4 hitos de CD yo puedo ir por fuera, pero por diente no pues el pavo tenía otra la cambar CD, ¿sabes? no, 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 no no, 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 no muerto uno le he pegado una piña creo que lo he matado otra piña otra playa no, 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 no hay metal limpia el hito limpia el hito mira, tiene pa quemarte mira, tiene pa quemarte mira, está arriba, esperándote, tú le piqué y detrás de la casa también hay dos ¿de atrás? voy a intentar ir corriendo y cerrar la primera puerta a ver si puedo el pegue está adentro, ¿eh? el Bye ay, lo que lo tenía detrás, loco que estaba cerrando yo la última pared no lo he visto coloquemos una torreta en el airlock para intentar matarlo abriendo la puerta Pero iba a ser muy difícil que piquearan lo suficiente para morir El problema era que no nos quedaba munición de nada Solo nos quedaba una MP5 con 17 balas A punto de romperse Y los tíos seguían dentro donde teníamos todos los zulos con las cosas guardadas Era nuestra última oportunidad Había que intentarlo Te lo juro que los C4 los tiro al suelo como vengan Me quedan 10 tíos La cama ahí tío La tengo La tengo Quítate Corízate Tú cierra Aquí me da tío La torre también No, no tiene por qué darte Si no estás en rango de láser ¿Muerto? ¿Muerto? Cerrá La casa Buenísimo No, mira, tiene todos los materiales Lo tiene todo viva el gilipollas Lo, le tenía granada Es el noto, es que malo, ¿no? Es un malo No tengo HQ Toma, mete para adentro Mete para adentro luz La defensa salió bien Conseguimos salvarlo todo Empecé a mover el luz a la casa que teníamos al lado Donde respanea antes Que era la casa main que estábamos haciendo Conseguí llevarme C4 y tal Y cosillas Pero no sirvió de mucho Al poco vinieron Nos raidearon esta casa Intentemos hacerle counter La defendimos de nuevo Volvimos a morir Y ya de última Vinieron a raidearnos la casa main Y no se llevaron nada Porque allí no había nada El luz lo teníamos en esta Pero sí que se pegaron Sin exageraros Como dos horas Picando cimientos de armores El chico me vacilaba por el chat Diciendo que tenía un inventario Lleno de Jackhammer Bueno, allá él Se pensaba que lo teníamos enterrado Como en esta casa Y bueno Al final acabemos ahí Seguimos jugando unos días Pero ya estábamos quemadetes Porque como es normal Cuando una persona hace streaming Y tiene cierta cantidad de espectadores Suele la gente hacerte stream sniper Y no era muy normal Ya que siempre que teníamos el arco preparado Venían directamente Aunque estuviéramos escondidos Venían directamente a nuestra casa y tal Y yo entiendo que el grupo A veces se canse Porque ellos no tienen por qué pagar Que yo sea streamer Así que es posible Que a partir de este vídeo Me veáis subiendo vídeos solos Quizás algún dúo No lo sé No sé si volveré a jugar con ellos No depende tampoco Solamente de mí Pero no os dejaré sin vídeo Intentaré subir contenido Así que nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Apoyadlo con un buen like Que no cuesta nada Si sois nuevos en el canal Por favor suscribiros No os defraudaré con el contenido Y nada más que deciros Simplemente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!